Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando Que solo tú eras Toda la causa De mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes Que en este mundo Sin tu cariño No he dejes vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti Vida mía La luz del día Me sorprendió Después Después me quedé dormido Y en ese sueño En ese sueño Te juro amor Logré tenerte en mis brazos Y se fue mi llanto Y murió Murió el dolor Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir No